Camaradas, iré en otro video más acá de un Volkswagen Jetta ¿Qué año es cayó? 2005 2005, corriendo creo que se les apagó algo así por el estilo Lo trajeron aquí y chequearon sus bujillas Y que creen que sacaron sus bujillas en esta condición Chequense nada más y nada menos Cómo es que salieron sus bujillas, ok Aclárate video, ahí está, ya miraron cómo salieron Así nada más Ok, así que en este caso ellos estaban revisando lo que era la Ya le cambiaron las bujillas y estaban revisando lo de la gasolina Así que en este caso Aquí tenemos para revisar para ver qué es lo que está haciendo Ahorita les voy a dar una idea más o menos cómo revisar este problema Pues regularmente se revisan primero los fusibles, todo eso Ellos ya revisaron todo esto Así que ya le dieron por aquí una checadita Así que en este caso yo ya estaba aquí de metiche Pero estamos mirando que no hay gasolina y tampoco hay chispa, ok Así que en este caso les voy a desengañar cómo se revisa la chispa, ok Para que vayan viendo Muy bien, en este caso ya hice el mismo procedimiento de meter este cable para adentro Este otro aquí, así que vamos a revisar la chispa, ok Dale llave Como pueden ver no hay chispa, ahí dale y déjale ya Chispa no hay, prácticamente está cancelada Ahora aquí le vamos a picar, irá para ver si es que hay gasolina Espérate tantito Uno más picudito Chequense nada más aquí cómo es que yo lo voy a picar, ok Bien, ok Bien, abre el switch Bien, está muerto Dale llave Ahí está bien Entonces gasolina prácticamente está cancelada Y lo que es la chispa, ok Así que en este caso Vamos a revisar primero la compresión Porque como salieron las bujillas en ese estado Así que vamos a revisar la compresión, ok Para deseguernos que el bloque esté en buenas condiciones Aquí lo que vas a hacer era Estas nomás se jalan hacia arriba Nada más a puro jalón, ok Aquí veo que están unos medios pelados ahí Así que vamos a pasar a jalarlo Esto nomás tienes que usar producto de gallina para jalarlo para arriba Así que vamos a sacarlos ahí Bueno, ya saqué la bujilla Aquí, iren cómo es que salió bien esa rosa Y las acaban de poner nuevas Así que vean Se mira como que tiene agua por dentro Que se está llenando de agua Y vean cómo es que se pone Toda bien esa rosa Casi todas salieron así, iren Esa es la última de acá De aquí, vean la otra También está como con sarro Esta también Y tienen agua Esta también Nada más la primera Es la que salió algo diferente Vean También tienen Vean Ok Así que vamos a chequear la compresión ahí Para eso tenemos aquí nuestros adaptadores Así que vamos a calar aquí estos Para ver cuál es de todos Ok Muy bien Aquí le vamos a calar el primero Bueno, muy bien aquí Vamos a revisar el primero Vamos a ver Chequense nada más Muy bien Dale llave Este salió con charcos de agua Vean hasta la chispa ya llegó Ahora sí Ahora sí ya llegó la chispa En este prácticamente hay unos que estaban muertos Pero vean la compresión Prácticamente tiene 70 libras Prácticamente Está muy bajo Está muerto Prácticamente sí Entonces estas bobinas están quemadas Una de las bobinas están quemadas Ya que mire que sí llegó Chispa en esta Ok Entonces que hay una bobina que está quemada Definitivamente no están trabajando Ok Pero en este caso pues Lo importante es el bloque Dale llave otra vez Tiene apenas No, ahí está bien Ya hay Pues sí, sí, sí Ya prácticamente Sí, sí, sí Ya Valió cacahuate Venga a ver Para que se desengañe Mínimo debería tener Mínimo 130 150 Pero mira 50 apenas ahí 50 de presión Prácticamente No, sí Sí ya Bailó con la más fea Ahora sí que Vamos a revisar el otro Y no había chispas Porque están canceladas Estas Unas de las de estas están quemadas Pero en esta ya llegó Así que Vamos a ver por aquí Muy bien Dale otra vez 60 Ahí está bien Esta me dio 60 Prácticamente Pues sí A lo que Lo que yo puedo ver En este El problema Es el empaque De la cabeza Ok Ese es el problema De este De este bloque Al menos que la cabeza Este craqueada Algo así por el silo Así que Ese sería el problema Así que Dale otra llave Ahí está bien Este sí me dio Un poquito más arriba Me dio 90 Fue el más alto Que pudo haber Vamos a ver El último de acá Puedo quitar esta Para ver si es que Esa sí trabaja también De una vez Dale llave Mira esta sí me trabajó 150 Ahí está bien Pues sí Sí me trabajó Este prácticamente Quedó Así deberían de estar Pero todos Y prácticamente Nomás hay uno Que está bueno Ok El número 5 1 2 3 4 Y 5 Ok Prácticamente Pues No les sirven 4 pistones Así que En este caso Ya miraron Cómo checar La compresión O cuando está Estareando Algo así Por el estilo Ok Arre lulú Pues listos camaradas Ahí queda un video más De acá del Jetta